Nueva intervención en este debate. Antes, el asambleísta Santos sustuvo que lo que contempla el proyecto de ley respecto a los reasentamientos es un tema bastante importante para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en estos planes de vivienda de interés social. Buenos días. ¿Se me escucha, por favor? Sí, la escuchamos, señora asambleísta. Sí, la escuchamos. Señora presidenta, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¿Se escucha? Sí, la estamos escuchando. La asambleísta Catiusca Miranda es la legisladora que interviene en este momento en este debate. Ella presenta algunos problemas técnicos. Sí, la escucho. Buenos días. Muy buenos días. Señora presidenta, distinguidos asambleístas ecuatorianos y ecuatorianas, mi saludo fraterno y un feliz 2022 con las bendiciones de Dios, sobre todo el tema de salud para nuestro país. En el año 2016, nuestro país recibió 167 países en el marco de la Tercera Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible en el Hábitat 3. Y en el Ecuador se suscribe la nueva agenda urbana con el compromiso de mejorar las condiciones generales de hábitat y vivienda y de contribuir con los recursos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que son las definiciones de los instrumentos no solo de nuestro país, sino del mundo entero. En el artículo 30 de la Constitución de Montecristi y Sobraya, que todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada y digna, es decir, todos los ecuatorianos. Y añade en su artículo 375 que el Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantiza el derecho a hábitat y vivienda digna, es decir, todos los gobernantes de los diferentes niveles. Una vivienda adecuada, con un hábitat saludable, que tiene la categoría de los derechos humanos de acuerdo a los múltiples instrumentos que se dan en el Ecuador y es parte del deber del Estado garantizarlo. Y con ello, debemos, es hora de pasar de la declaración a una acción real. Entre el año 2006 y 2016, se logró reducir la tasa de hacinamiento del 22 al 11.8%, reducir el déficit habitacional cuantitativo del 23.2 al 13.14% y un déficit habitacional cualitativo del 34 al 32.4%. Sin embargo, sí se persiste en un recorte del gasto social promovido por una agenda de carácter fiscalista y fondomonetarista, deteniendo el progreso alcanzado y revertiendo logros antes mencionados. El sector de la construcción, en el 2019, representó el 11% del Producto Interno Bruto. Entonces, desde el ámbito legislativo, a través de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, es necesario contribuir y delinear aspectos relacionados a la rectoría, a la planificación, a la regulación, al control y a la producción de un hábitat seguro y saludable. Así mismo, debemos contar con una hoja de ruta clara en lo que respecta a la política pública movilizando también la participación del sector público y privado, contando con el compromiso de dotar por parte también del Estado a la infraestructura, controlar el crecimiento desordenado de las expansiones urbanas que se encuentran en todo nuestro territorio, y tener también lo referente a la certidumbre, a los incentivos de vivienda de interés social, que actualmente se encuentran a la merced de una coyuntura presupuestaria. Pero siempre se va a necesitar de la voluntad política, de la competencia y de los recursos, sobre todo el estímulo y la innovación en la inversión, así como a la construcción de una actividad de las más dinamizadoras que el Ecuador puede tener en una economía con múltiples crisis. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, representa más del 7% de la población económicamente activa. Entonces es de urgencia un tratamiento con un derecho de vivienda al derecho del humano que no puede seguir siendo reasignado, relegado, como algunos de los derechos sociales. Y con ello me permito hacer los siguientes aportes. En el artículo 1, sobre los objetos, se deben considerar los procesos como ejecución y seguimiento. Asimismo, en el artículo 11, dar esa tarea al ente rector. En el artículo 4, debemos incluir el principio de subsidiariedad que está siendo eliminado. En el artículo 12, sobre las funciones del ente rector, en el literal C, se debe incluir el diseño y la ejecución, ya que debe mantenerse la capacidad legal de la obra a ejecutarse, realizar los seguimientos y controles, y sobre todo velar que la inversión pública mantenga las debidas garantías. En el artículo 17, garantizar la capacitación, la sensibilización, la evaluación, con lo que respecta a la convivencia de la comunidad, uno de los temas más críticos que se puede estimar, pero que tiene que ser un tema articulado a través de los respectivos ministerios. Sobre las garantías de viviendas adecuadas, esgrime el artículo 20 del proyecto en su literal A, que debe ser el predio donde se desarrolla el proyecto de vivienda de interés que posea el pleno derecho de propiedad, es decir, que el beneficiario sea el propietario. Y en el literal B, hay que determinar que en el área urbana o en el área rural, de acuerdo y concordancia con el COTAD, las soluciones sanitarias e infraestructuras requeridas. En el artículo 24, respecto a la regularización de la tenencia del suelo de vivienda, hay que valorar el asentamiento de hecho en suelos privados que se tengan que cursar por expropiaciones, o hay que combatir los modelos de ocupaciones ilegales. Un tema también muy fuertemente a debatir, y no procurar a medias tintas eliminárselo, conforme al artículo 458 del COTAD, por consiguiente el artículo 24, en su literal C, eliminar que ya está en el COTAD. En el artículo 30, sobre vivienda de interés social, debe ser requisito esencial que no posea vivienda ninguno de los componentes del núcleo familiar que van a vivir en esta unidad habitacional dotada por el Estado. En el artículo 31, el ente rector debe conservar la prerrogativa del poder revertir el subsidio durante los periodos de prueba, en el cual también el beneficiario deba ser evaluado en el cumplimiento de una buena convivencia y mantenimiento de los espacios comunales que han sido establecidos. Asimismo, el ente rector deberá emitir la política pública de las directrices del desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y sus beneficiarios sujetos al Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, que se estableció como Creando Oportunidades. El ente rector debe efectuar las acciones de comprobación ex post de las viviendas, a efecto de comprobar el cumplimiento de las garantías por calidad de vivienda como requisito para que los gobiernos autónomos descentralizados puedan extender los permisos de habitabilidad. En el artículo 43, estímese que los gobiernos autónomos descentralizados deben incorporar un sistema de información local, cuyas zonas presenten definitivamente el valor del uso de la tierra para interés social y gráficamente determinen la planificación de nuestros territorios, que normalmente se hace para especular sobre el uso de la tierra. Sobre el artículo 53, el ente rector u otra autoridad del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados deben proceder también al tema de desalojo de los proyectos a los que en un debido procesamiento, en el juzgamiento de sedes administrativas, se muestran reiterados incumplimientos a la normativa vigente por el ente rector en hábitat de vivienda a nivel de nuestro país en cuanto a seguimiento y control de las etapas posteriores a un otorgamiento de los tipos de subsidios a través de los bonos. El artículo 60 deberá ser entre divergencias entre lo aprobado y construido también garantizando siempre el debido proceso, además de los costos de procesos de corrección en las diferentes, sean por costo del constructor. Y en el artículo 61, en el cual es uno de los puntos importantes en que se establecen el tema de multas por terminados en formas unilaterales y en formas anticipadas de los contratos, cobrar las multas al corte. Sin embargo, no olvidemos también que para el caso de los contratistas de proyectos de vivienda de interés social con financiamiento público ya existen sanciones en la ley de contratación pública que también son aplicadas al momento de la propuesta de esta ley. Muchísimas gracias, señora presidenta y compañeros. Haré llegar los aportes requeridos.